Este es un trabajo de la municipalidad conjuntamente con la gobernación. Este es un trabajo de 20 misiones relativas para administrar los fondos de FONACIDE, los fondos de FONACIDE administrativos por la municipalidad. Bueno, estoy muy contento yo por estar aquí entregando una obra. Dotar de infraestructura a las instituciones educativas de nuestra comunidad viene siendo nuestro aporte para los estudiantes de Pedro Juan Caballero. Municipalidad de Pedro Juan Caballero. Administración José Carlos Acevedo. El progreso continúa.